...introspectiva desde 5 para abajo, con mucha fuerza para que gane Argentina hoy, vamos a contar, así hoy los vecinos ven el partido en sus casas. ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡Velmonio 340 se hizo la luz! ¡Felicitaciones! ¡El aplauso para todos ustedes! Aquellos que deseen dar la foto y el momento pueden seguir las redes sociales de la Municipalidad de San Patricio de Chañar y además también seguir todas las instancias a través de los canales de difusión de Radio Chañar en la 87.9 de Tial, las redes sociales y además porque es todo lo que esto implica. ¡Muchas gracias por el respeto de este momento!